Y ponemos a vuestro amigo Rafael Semestre Insigne al lóbulo de la Selección de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias Antonio Ocina, Adolfo Seguir, Antonio Domenech, Juani Ortini, Roberto Pérez, María Teresa Mestre, Ángela Sánchez, Rafael Moral, Tere Valdés y otros miembros de Junta Han sabido dar forma a estos conciertos Y el círculo industrial, a través de su presidente, don Rafael Silvestre, ha entendido esta forma Y su colaboración ha sido desinteresada y fundamental Para todos los locuianos del público de Comarca Rafael, gracias por tu magnífica labor de todo corazón Cristina, no nos podemos olvidar de Charlo Porque todos tenemos su sitio Charlo requiere este pequeño consejo de la Comunista ahora si me dejo que puedas decir unas palabras van a ser pocas palabras porque la verdad es que no tiene ni idea bueno, en primer lugar, yo la verdad es que no estoy acostumbrado, o sea, el señor Asensio seguro que está mal acostumbrado a estos homenajes de estos reconocimientos bueno, ya no dejo a los amigos de la música este reconocimiento que en verdad, de verdad, considero en mi ácido la entidad que represento, yo mismo, si han hecho algo ha sido porque tenía que ser así los amigos de la música, yo creo que es un lujo que tiene al cual y ruego que esto nunca se diga doy las gracias por San Miguel, Alfonso y quiero ofrecer este invenecido homenaje o reconocimiento por la charla que está ahí y que siempre me ha apoyado a mi familia y sobre todo a todos los amigos de la música no es momento de discursos, pero sí de felicitaciones felicitaciones sinceras a mi de la música por esos 30 años y más que felicitaciones, un momento también de gratitud de gratitud sincera, profunda, en nombre de la Ciutat del Coi porque la proyección cultural de la Ciutat del Coi no se puede entender sin el trabajo constant, la dedicación, el amor a la música, a la cultura y a la Ciutat del Coi que demostra día a día a mí de la música, el presidente Alfonso, Miguel, toda la tuta directiva, todos los que formen parte de esa gran familia que es la misma música que tant fan per la nostra cultura i per la nostra ciutat. Jo exige moltes felicitats i moltes dècades més de treball intens i sabeu que sempre s'heu tingut al vostre costat i sempre, perfectament el Coi estarà al vostre costat perquè el que aconseguiu fer, la veritat és que és un luxe per a una ciutat com el Coi que també us situeu al nivell de qualsevol capital d'Espanya en totes les propostes que llançem que és una garantia de qualitat i d'èxit. I també vull que aprofitar l'ocasió per a sumar-me també amb un nom de la Ciutat del Coi al Conheciment, molt menysgut al ciclo industrial però molt especialment i amb molt de carinyo a l'Opael Silvestre per aquest treball, aquesta predisposició, sempre està obert a qualsevol proposta, a qualsevol iniciativa cultural i és molt gran la Iglesia de Casca que fa molt important. Enhorabona, Rafael, i moltíssimes gràcies. Gràcies.